Música Bueno, un partido mexicano Un juego que esperábamos así Con un rival Peligroso, que sabe manejar bien el balón Este Y que Tenía buena posición del mismo Y bueno, nosotros tratamos De sorprender Y bueno, nos fuimos adelante En dos ocasiones Después manejamos el partido Y tuvimos opciones para Ampliarlo, lamentablemente Cerramos Dos veces Música 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 Gracias por ver el video.